Aquí, Rojo, estamos cruzando puente, regrupando con la unidad. Cambio. Copiado. Os espero a la final del puente. Pues sí que hay heridos aquí, ¿eh? Nos necesitan ya la entrada de la base esta, de la antena. Hay muchos heridos. Pensé que estabas atrás. ¿Dónde vas, Ángel? Que eres médico. Empieza a atender. Ángel, a trabajar. ¿Y quién ha visto, tío, no despearlo todo? Vale, manténos todos aquí. No tenemos dicho que está despejado. Se han subvencionado. Tenemos un volador enemigo desde fuera. Acubierto que no tenemos antiaérea. Porf, métete aquí a la izquierda del pasillo, anda, conmigo. Venir rápido con Navarro. Ahí está. Lo haya muerto. Listo. ¿Dios? No, no sé. No creo que no. Lo tienes que abandonado en mi encargo. Vamos, Benja. Aguántame ahí. Eh, prioridad... Eh... Dar, este es médico, prioridad. Lo hacemos perimétrica. ¿Qué? Benja es médico, que lo necesito aquí otro médico para levantarlo rápido. Copy, yo que estoy ocupado con Frost. Déjame, le meto sangre y voy. Voy yo, voy yo, voy yo. Mucha sangre perdida. ¿Me escucho? Sí, sí, pero está... ¿Frost? Digo, eh, Navarro. Ah, hago usted matar por la espalda, ¿no? Sí. ¿Qué? Rumo cardíaco acelerado. Solo necesita sangre. Creo que está fuera de algún vírculo de transporte de tropas, pero no estoy seguro. Eh... No tenemos antiaérea, así que nada. Belmond, viene un Aguishi para avisar. Ya, ya, ya lo han comunicado. Ah... Listo. Necesito sangre para Benja. ¿Qué es lo que le pega? Agarra. Ah, tú la has metido bien. Por ahí hemos... Por donde está vigilando hemos entrado. Ponte aquí, ponte aquí. No te la juegues. Esto es lo que me está preocupando a mí. Se puede ser por aquí. Que nadie se quente de abrir ninguna puerta hasta que yo te la abre, por favor. Que nadie toque ninguna puerta. Oído, oído. Se falta que lo repita ahí por la radio, hombre. Nos cruzamos todo aquí. Eh... Wall, Murdo, intenta acercar a la esquina. Ve que veis. Por detaguardia. Eh... Despacito, eh. No hay prisa. Chicos, ha dejado la puerta. Tomen posiciones. Abortad, abortad. Hay que defender de puerta. Arturo. Cúbrete. Sí, no se hagan ninguno. No se hagan visual. Mucho se hagan visual y la hagan chill. No se hagan la puerta ahí en la cobertura aquí según... Ah, en la entrada, pero ya está. No, hazle reset, pero Froz. Y Froz es solo para cosas. ¿Cómo tiene sus sombras? Eh... Estamos en la mayoría caídas. Pues le digo, si quieren ir, avanza en ustedes. Vale. ¡Espan! Tuve la puerta. americanos en la puerta, por favor. Para el puente. Saria a la izquierda. Ya hatéis muchos ahí. El equipo rojo estamos cubriendo el interior. Cuidado también. Cuidado por vuestros compañeros. Tenéis una barraca ahí muy bonita con la que cubriros. Hay muchos droides al frente, que los he visto. Sí, sí, ya he visto la canchí. Vale, como hay un montón de gente aquí, cubren ellos. ¿Quién ha tirado humo verde? Madre mía. No se vuelven a tirar más granadas dentro, eh. ¿A este qué le queda? Rojo, atento que se aproximan 3B2. Pero se le has puesto en una pierna. ¿Cómo es una pierna? ¿Tras partes en el brazo conté? Nada. En la pierna es más rápido. Vamos a levantar. No está arriba. No. ¿Qué cosa? Ángel, tú el herido que veas, el herido que levanta. ¿Dónde más? ¿Dónde más el herido? Puedes acudir la puerta. ¿Qué es eso? El que está caído sigue ahí. Ah, ya. Rojo, está arriba. Ángel, no te acerques al humo verde, Killo. Tú quédate en tu sitio a la zona. Sí, no, reeníchate esa. El humo verde caca. Vamos a ver los heridos de Gerard. Vale, vale, caca. Vamos a avanzar ya. Vale, eh... Vamos a hacer una cosa. Ah, bueno. Oye, ¿y ese que está ahí? Sargento Lars. ¿Pero cuánto razón? Sargento Lars. ¿Se quedaron ustedes aquí a defender la puerta mientras crea el despejo? Sí. Sí, sí, sí. Vale. De puta madre, Gerard nos pilla la buena posición. Eh... No sé qué busqué. Sí, ¿de escuché? Conmigo por el pasillo de la izquierda. Todos con Colt. Sí que sí, al humo. Por la izquierda. Vale. Dale, Murdo Wall en cabeza. Vale, cuidado. Colt, no se me lance, que es hermando. No le entré. No le entré, no le entré. No le entré, no le entré, no le entré. No le entré, no le entré. ¿Sería que es un fusilero normal? No le entré a mi amigo. No le entré a mi amigo. Hostias. Pero vamos, vamos limpiando, ¿no? Manteremos... No lo tenemos. Eh... Manteremos aquí. Mantén la posicion. Mantén la posicion. Posiciona en la puerta, chicos. De donde ya están. Hasta aquí están. Se me dice, sí, sí. ¡Abrimos! ¡Abre, abre! ¡Ya, ya! Me ha empezado la radio Vale, siguiente puerta Vale, siguiente puerta ¡Halquid, haalquid! ¿Nos están atravesando de alguna manera? ¡Wolf caído! ¡Wolf caído! ¡Halquid, HALQUID! ¡Halquid, HALQUID! ¡Halquid, HALQUID! ¡Halquid, HALQUID! ¡Halquid, HALQUID! Entrale, hay que entrarle Vale, otro caído ¡No, HALQUID! ¡Ya lo sé! Te tiro también al otro Toma, fuera aquí ¡Pa' tu casa, payaso! Este, este Lo curalo, lo curalo ahí Que está bogeado No puedo arrastrarlo ¡Wolf, bien! Eh... Amarillo, digamos ¿Pues intenta atenderlo ahí mismo? No puedo hacerle nada, eh Dale, con el H Creo que no, que no, que no Lo mismo es que hacer esta caída Tía, pues es verdad, eh Lo mismo es que hacer esta caída Nada, nada, nos olvidamos No podemos hacer nada Si está bogeadísimo Atienda, Wolf, Ángel ¿Puedo hacer carga táctica? Si te pasa Nox, abrimos Dale Te informo mal, el Sargento está bogeado ahora mismo Imposible Y, imposible A ver que hasta dentro ¿Estás amatando? Lo voy a intentarlo yo Lo voy a intentarlo yo Bueno, bueno, bueno ¡Pa' atrás, pa' atrás! Que lo intente Wolf Que el tío controla más la puerta Me da que esta puerta lo sabrá, eh No se maten dentro, ustedes No se maten dentro Madre mía, se están matando ¿Quién es? Está igual a esta Vale, para el otro lado ¡Al otro lado! Bájala aquí, bájala aquí, a curar a Colt, que, que, ah, vale, que lo que ha pasado aquí? Que mierda pasó? Sí, me dijo una moto a que yo no me llevaron. Ángel Alantes, ¿cá has de atender a los compañeros? Un momento, estoy con Colt... ¿Se deja ya por fin? Sí, ya la deja, sí la deja. Vale, no se está en perdida, o sea que olvidarse. Pues nada, no está tan jodido. No está tan jodido. Eso está salvado. Oye, el exterior todavía no es seguro, ¿no? Le informo que ya... Ya, el chibre centro ya está tomado. no me acuerdo con el otro lado no me acuerdo, estoy haciendo la propiedad ¿como va bien? ha costado un pouquinho pero voy a atravesar paredes no termino hijo de puta ¿o que? ¿que no tiene, do ? no, que no tiene bueno, se supones que el cibercentro es nuestro, ¿no? ok ¿que questiona? Yo no salió, yo la marché, me pasó la noche y se lo llevó fuera ¿Has escuchado en Sonia? También, y es capaz de una vez que... Belmond, situación La entrada todavía tiene movimiento Va, quedate ahí de tirador temporal Yo sé que no me arrojo, ¿puedes estar aquí? ¿Pero? No me vengas más a la que un hombre más aquí, por si caigo Rojo a la puerta con Belmond, a echarle un cable Vamos para allá, vamos para allá ¿De atrás? Vale, vienen por allí Vale, Belmond, si puedes ponte la radio 40 y informa que cosa ha caído Con todo lo que llevo yo haciendo yo solo aquí, me cago la pie, ¿eh? ¿La orden? Eh... Comunic... Crel para... Verde Verde Unidad de Crel para Hunter, ¿me copias? Ya está comunicando, ya está comunicando, calma Unidad de Crel para Hunter, ¿me copias? Copias ¡Va, va, 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 va! ¡Va un detonador pues, aparte! ¡Va un detonador! ¡Va un detonador, que se acabe! ¡No, que la tirada de verdad! ¡Sin comunicación! ¡Hunters no me copia! ¡Sin problema! Chicos, cero granadas, cero granadas, ¿eh? ¡Ah! ¡Belmon! ¡Sí! ¡Lo ha tirado! ¡Lo ha tirado fuera! ¡Lo ha tirado nosotros! ¡No la hemos tirado nosotros! ¡Y en todo caso nos han tirado fuera! ¡Vale! ¡Tenemos a Noma caído! ¡Bueno! ¡Le copio, le copio, Hunter! ¿Está bien? ¿Cómo están ahora? ¡He copiado! Hemos asegurado el cibercentro, pero estamos recibiendo un contraataque separatista. Tenemos algunas bajas, pero de momento vamos bien. ¡He copiado! Despejen lo que es la isla y terminen de buscar información para dirigirnos a lo que sigue. ¡He copiado! Se cree que el aclamato ahora está llegando ya. ¡He copiado! ¡DAR! ¡Sargeto DAR! ¡He copiado! ¡Corto! ¡Sargeto DAR! ¡Eh! ¡No! ¡Ahí conmigo! ¡Voy! ¡Sí! ¡Ya agarré el datapad! ¡Vale, vale! Me acaba de comunicar a Hunter que terminemos de asegurar la isla y sigamos buscando información. ¿Su ministro ya lo despejaron esto? ¡Eh! Se supone que sí, pero como hay un contraataque, no sabemos las unidades. ¡Uy! ¡Me copia, cambio! ¡Le copiamos! ¡Me copiamos! ¡Cuando están en situación verde pueden dirigirse a lo que es la torre arriba y empezar a despejarla! ¡Copiado! ¡Eh! ¡Que te va a decir! ¡Hola Navarro! ¡Hola Navarro! ¡Eh! ¿Cómo está la unidad? ¿Nos? ¿Cómo están los nuestros? ¿Cómo están los números? ¿Cómo están los números? ¿Cómo están los números? ¿Casal, los tuyos están todos? ¿Qué pensáis que está comprando? Estamos bien. ¿Hoy festado para ti? Sí, creo que sí. Vale, pues ahí están todos. Eh, tenemos luz verde para salir y seguir espejando. Sí, está amarillo. Pero falta la orden de Nox. Nox. Vale, controlizo el call. Dame a ver. Eh... Nada, está aquí Call. No digo nada. ¿Dónde está? Ya está Call de Nox. ¿En qué barra? ¡Ah! Pues... ¿Dónde está llegando? Es que... ¿Dónde está llegando? Aquí, oro para Echo. Estamos de camino a Hunter. Listo. Me he salido de la radio 40. Eh... Comunícale a Call que... Tenemos luz verde para seguir despejando y buscando información. Eh... ¿Me reciben? Eh... ¿Me reciben? Eh... Otro jugando, otro jugando. Otro jugando. Otro jugando, otro jugando. Ah, no te gusta más de esta. Aquí no, Wall. Tiene vea de pollo. Hay bastantes armas apuntando. Y te robo la posibilidad de traer... Otro de los hombres... Eh... ¡Gracias! 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 No vamos a ir saliendo... Cold. Que... Así limpiamos más rápido y llegan los humitos más rápido. No es más rápido. Sigue dando... Siguiendo de puja. Vamos, señores. ¡Espujamos, chicos! La derecha e izquierda. Y el Kago no vaya en primera. ¿Qué feo? ¿Pues qué eres? Tú eres... Hay uno en la rampa a la derecha. El comando sube, lo de usar el equipamiento de siempre para cuando se hace. Cuando despeguemos esto y el aclamato puede afortar, la carga. ¿Te duele el droide? Vale, pues venga, seguimos para adelante. Están detrás de los barracones. Rojo, en cabeza, venga. Recibido, mi binomio está caído. Estoy yo solo, eh. Vamos, Rojo, con ganas, hombre. Mira hacia los barracones. No me está caído, que llevo esto, lo que ha caído. Ángel, ¿cómo está Wolf? Pues ahí ahí. Vamos, burdo. Me gusta mucho la... He escopiado. Wolf levantado. Hacia los barracones de eco y despejamos todo lo que veamos. Los barracones de eco y despejamos. Los barracones de eco y despejamos. Los barracones de eco y despejamos. Una pregunta de quién es Polar. Eh, me paso aquí. Y me curo, me curo que estoy herido. Pues se ha caído aquí. Si lo veis factible, levanta. Si no, pues nada. Estoy paseando, que tengo la primera punta. No me la vaya a buscar. Se le ha caído. Venga, va. Que no quiero ir en punta, pero es que... Es que se le ha caído en punta. Es que se le ha caído en punta. Chicos, con ganas, hombre. Genial. Si, es un binomio suficiente. Pero traéis con más gente. Venga, siga escuchando. Si, la teoría es muy bonita. Hasta que te dan. Madre mía, estoy cobrando poco Chicos, vengan con ritmo, ¿eh? Con más ritmo ¡Eso es un B2! No se ha caído Eso es un puto B2 ¿Qué vamos a tener? Y tenemos armas pachangueras Voy contigo, el más rápido no puedo ir Voy a buscar un médico Vamos para allá, anda Y hay más gente, tira por el suelo Vamos por aquí, meo Me informo, tengo tres caídos aquí delante Humo, y si no hay una extracción, funciona para atrás ¿Me ha dicho que me cago en mi muerto? Ángel, aquí Mordón, ¿me recibes? Dime Cuando puedas, mantén posición tercera, yo voy que ahora tenga rota, cambio Pero mantén, todavía no avance Tengo algo, necesito apoyo Vale, me mantengo atrás de uno A ver, el pijico lo puente Si quieres Puede estar ahí más para adelante Mucho más para adelante, mantén, mantén, ahora voy La puerta Este está muerto Estamos en proceso de limpiar la... ¿Cuándo miras? Un vivo Sí, 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 me lo voy a llevar Tira para acá No, no, para la izquierda, Murdo, que Benja es médico, te voy a atender Sí, había un B1 escondido como por dentro de la rampa, pero ya está despejado Hola, buenas tardes, Benja, ¿me susto un favor? Sí, vengo para acá Póngame solamente una plantilla, una cerula, un sprint Ya, son 200 euros Ah, bueno, ahora... Fuebamos la vida, a ti te lo pagamos un peso Por favor Bueno, ahora el euro, los euros es lo que me han dado en el siguiente... No te preocupes, yo ahora cojo el B1 este, lo desmonto como buen rumano que soy Y me lo llevo ahí desde esta coordinada Ya está listo Ya, voy bien, voy bien Venga, salido, salido a la derecha Está muerto, saliendo derecha Vámonos, Belmond, un poco a ver acá Vaya Vaya Está muerto Vale, Belmond Sí Ponte la 50 conmigo y... Reúne a todos los que quieran Yo no sé cuánto me he cambiado de radio Hola Todo lo que me pille por aquí, seguimos avanzando Belmond es 50 Hola, Belmond ¿Vale? ¿A qué dirección nos avanzamos? Ya me han tratado, eh Pues habría que seguir avanzando, para delante 1, 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 4, 1 Venga, nos vamos Eh, que mejor me voy a huyar de ellos A ver ¿Esto está van de aquí? El que se encuentra en la isla de suministro Esto también, te meto la llave del equipo Y eso le ha ido, ya... Perdón, no me había acordado de que estaba ese Morda, ahora tengo otras trincheras que la derecha, que hacemos mucho. Vamonos. Haced trincheras grandes, nada de cortas. Ese que suena es un E5, osea que hay reyes todavía. Me acabo y los suministro como va la cosa. Pues nos han dicho que podemos reequiparnos una vez la isla se despejada. Hola. 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 ¿Dónde podéis dejar frente todavía? Y ahí los suministro están en la otra isla. Me zargo de las 50 o sigo dentro. Porque estoy más tiempo dentro. Groset. Coged a Matt, subiós en la muralla que tenéis en Noreko. Y mirad si tenéis visual del Gaby. Vente Matt. Voy. Yo creo que es la columna de humo que hay ahí. ¿Sí? Humo que ya no hay. Te digo yo que con mi esposa del Gary ni me copa, ¿no? No. Osea, olvídate. Que he hecho para esto necesitaríamos una T2. Ja ja. Hola. Lo que pasa es que no hay suministro. ¿Qué le vamos a hacer? Me parece que en noviembre hay infantería enemiga. Mucho ojo. Copiado. ¿No se te ha batido el Gary? Vale, pues... Rose... Rose, los hombres que tengas aquí en el puente que se vayan contigo. Nox, prepara tus hombres para avanzar por el puente. Chicos, preparaos que vamos a avanzar por el puente. Nox. Cuando estéis. ¿Estamos? Estamos. Cuando quiera. Adelante todos. Adelante. Adelante. Un x2 De creer para geral ¿Cuál es su situación? Cambio. Que cuál es su situación? Cambio. Vale. Si. A bebé para mí primero los openitro. Si, a ver si lo encuentro. Aliados. Vamos a despejar la playa ¿no? Chicos, a la playa a despejarla. Copio, pasando a la playa Mira, de la playa ¿Qué es esto, tío? Unidad de anfibia Madre mía, el de la zona Dios mío ¿Falquín que pardo? De creeles copiados Mira, esto Está dentro y yo Ángel, la tienda al cabo Nos reunimos en la marcación de creel ¿Para el cabo, con? Sí Pero ahora aquí no, Ángel, aquí no Vale, pues bajad a lo que es La zona de las críferas Vamos por acá De creel para hunter Hemos terminado de despejar lo que es La zona de mantenimiento por la que habían venido Nuevos droides A la espera de que Sigan a corto De nueva tránsula De nueva tránsula ¡Gracias! ¡Gracias!